Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Doble Título de Alex. Hoy os voy a explicar cómo podéis separar vuestras grabaciones en OVS Studio. Es decir, por un lado estaremos grabando o streameando una escena completa, pero paralelamente con este plugin que vamos a ver, podemos estar grabando si queremos solo el gameplay, sin necesidad de tener los overlays y sin necesidad de grabar la webcam. De esta forma en la edición podemos tener mucho más juego. Así que nada, si estáis interesados, tomad asiento, que empezamos. Como siempre lo primero que vamos a hacer es descargar el plugin que se llama SourceRecord. Este plugin lo vamos a encontrar en la parte de recursos de OVSProject.com y una vez que lo tenemos haremos clic en Descarga. Recordad que en la descripción del vídeo también tendréis el enlace disponible. Tenemos la opción de instalación automática o tenemos la opción como siempre de descargar un zip en el que podemos descomprimirlo nosotros manualmente. Y lo bueno que tiene este plugin es que también funciona en Mac y en Linux. O sea que si tenéis Mac o Linux os va a funcionar también y lo podréis utilizar. Hacemos clic en Descargar, esperamos a que se descargue y vamos a proceder a su instalación. Como siempre abrimos la carpeta y aquí ya lo tenemos. Abrimos el fichero zip y tenemos aquí las dos carpetas que tenemos que descomprimir, como siempre en la ruta de instalación de OVS Studio que viene siendo la de CE Archivos de Programa o Program Files OVS Studio. Estas dos carpetas que contienen los ficheros necesarios para que funcione el SourceRecord la vamos a descomprimir tal cual seleccionando y arrastrando en esta carpeta. Autorgamos permisos para que se pueda copiar y ya tendríamos aquí nuestros ficheros. Como siempre es necesario reiniciar OVS Studio para que este plugin aparezca en las fuentes y en las escenas. Así que reiniciamos OVS Studio y ya con OVS Studio reiniciado, si venimos a la escena y hacemos clic en el botón derecho sobre ella, filtros, vamos a poder agregar un filtro nuevo que se llama SourceRecord. Cuando la seleccionamos tenemos la opción de añadirle un nombre y como veis nos aparecen una serie de opciones donde queremos que se almacene nuestros vídeos que estamos grabando. Yo lo voy a seleccionar en el escritorio. Con qué nombre queremos que se grave el archivo resultante y en qué formato queremos que se grave también. Pues aquí en el desplegable tenemos una serie de formatos con el encoder que queramos utilizar. Yo voy a utilizar el de NVIDIA y el Record Mode. Este es importante. Aquí tenemos la opción de que no grabe nunca, que grabe siempre, en Streaming solo va a grabar cuando estemos streameando, en Recording solo grabará cuando estemos grabando y en Streaming o Recording, pues obviamente cuando estemos en Streaming o estemos grabando. Y voy a seleccionar de momento la opción de Recording. Una vez que lo tenemos configurado, hacemos clic en Cerrar y como yo ya estoy grabando, me ha aparecido ya aquí el fichero de esa grabación. Con lo que si la abrimos, está grabándose lo mismo que estoy grabando ya en la otra carpeta a través de OVS Studio. Es decir, grabaría la escena duplicado en dos veces. La otra opción que tenemos y que os decía es grabar solo una parte. Es decir, grabar solo una fuente dentro de esa escena. Entonces, volvemos a OVS Studio. Aquí, en la opción de escenas, en Filtros, voy a deshabilitar SubRecord. De esta forma, aunque esté aquí, no grabará nada porque está deshabilitado. O si queréis, directamente podéis eliminarlo de esta escena. Y vamos a hacer el mismo proceso, pero dentro de una fuente. Es decir, vamos a capturar el Monitor 1 o podréis capturar el gameplay que estuvieseis haciendo sin tener que utilizar la webcam. Para ello, hacemos clic en el botón derecho en la fuente que queremos grabar. Hacemos clic en Filtro. Y al igual que hemos visto en las escenas, podemos agregar un filtro que se llama SubRecord. Le asignamos un nombre. Y realizamos la configuración igual que hemos hecho anteriormente. En este caso, voy a quitar todos estos números y voy a poner Prueba Fuente. En Encoder es importante, o al menos en mi caso me ha sucedido, que si selecciono el mismo codificador que estoy grabando con OBS Studio normal, no me lo hace correctamente. Es decir, graba lo mismo en las dos fuentes. Entonces, yo para que me funcione, o en mi caso para que me funcione, tengo que seleccionar codificadores diferentes. En este caso, voy a elegir que utilice el codificador del software, ¿de acuerdo? Y el Record Mode, vamos a poner también Recording, al igual que hemos hecho anteriormente. Y la ruta del fichero, lo voy a poner también en el escritorio para localizarlo más fácilmente. Una vez que tenemos todo esto ya configurado, hacemos clic en Cerrar y esperamos un ratito. Y vamos a ver como ahora lo que se va a grabar es la fuente y no va a aparecer la webcam. Solo va a aparecer la webcam, pero dentro de esta fuente porque la va a estar capturando el monitor. Pero la webcam que tenía aquí abajo a la derecha ya no saldrá. Entonces, utilizamos aquí. Vemos que ya tenemos el archivo creado de Prueba Fuente. Y ahora hace doble clic, como veis, no aparece la webcam, sino que simplemente aparece lo que iba grabando en el monitor 1. Ese overlay de la webcam con el filtro no sale. Así que nada, ya podemos cerrar aquí. Y cuando queremos dejar de generar ese nuevo fichero, pues como hemos hecho anteriormente, venimos a Filtro. Desmarcamos el filtro o directamente lo eliminamos. Si es algo que vais a usar mucho y muy recurrentemente, yo os aconsejo que lo deshabilitéis. Y así no tenéis que estar configurándolo cada vez que lo queráis utilizar. Y yo ya de aquí me despido. Espero que este plugin nos haya servido mucho. Si tenéis alguna duda, dejadme en los comentarios. Y si es la primera vez que visitáis el canal y no queréis perderos nada sobre Ubisoft Studio, Discord o streaming en general, suscribiros a él, que encontraréis contenido muy interesante. Yo me despido ya y os veo en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!